Me dijeron que esta ova me haría empatizar más con Emilia la inútil. Me dijeron que esta ova limpiaría mis ojos de la versión caricaturizada de Rishiro en Isekai Quartet. Me dijeron que disfrutaría mucho esta ova. ¿Y qué creen? Tenían razón. Rishiro Bondefice o Rishiro Yoketsu no Kizuna es una ova inspirada en una novela con el mismo nombre. Y la cual nos narra la historia de Emilia antes de conocer a Roswell y ser candidata al reino de Lugúnica. Y sí, antes de conocer a Subaru. No me digas. ¿Es realmente buena esta ova? Eso lo sabremos. Si comparamos esta ova con la de Memory Snow, veremos una abismal diferencia. Memory Snow es una compilación de historias cortas de la novela y manga de Rishiro. Pero Bondefice es una adaptación completa de una novela y por ende es distinta. En Memory Snow teníamos comedia y ambientes cálidos. En esta ova la comedia es reducida a cero y los ambientes son fríos e inquietantes. A diferencia de la Emilia de la primera temporada y Memory Snow, la Emilia de esta historia es más centrada y tiene mejores motivaciones. Aunque no es para marginar a Emilia con el rótulo de la inútil en su versión de Memory Snow y la primera temporada, que serán materia para otros videos. Ambas tienen una incipiente pero considerable motivación. En fin, Bondefice hace bien en mostrarnos los inicios de Emilia y ambientar su triste pasado con un contexto frío y desolador, que es el bosque de Elior congelado, valga la redundancia. Y al lado del bosque, una aldea aledaña. Sin embargo, peca en no ahondar demasiado con el origen de Emilia o cómo fue su primer encuentro con Puck. Ya que se supone que esta ova hablaría sobre eso, pero no lo hicieron de la manera deseada. Aunque le doy crédito, nos mostró un aspecto real y algo desconocido de Puck. Mientras que en sus versiones anteriores pocas veces la vemos preocuparse por Emilia, aquí se la ve más preocupada y hasta cierto punto desesperada por el bien de Emilia. Eso sí, la ova, al igual que la primera temporada, no escatima en mostrar sangre y muerte. Cosas totalmente ajenas a lo que vimos en Isekai Quartet. Todo sea para que entendamos el conflicto de Emilia por su parecido a Satela y ser media elfa. Aspectos que son mencionados en esta ova, pero no como esperaba. Me arriesgo a creer que esto se debe a que ahondarán más el pasado de Emilia en la segunda temporada. La musicalización es olvidable, pero la canción final es muy tierna. Quizá lo mejor de esta ova es el final, no en el sentido burlesco, sino que cuando acaba la ova nos muestra una escena post créditos con viejos conocidos. Y un mensaje que contrasta muy bien el pasado de Emilia y el deseo de sus fans de querer que ella olvide todo su pasado. Resumiendo todo, Bontofice es una buena antesala para la segunda temporada de Riziro. Es una buena opción por si es que quieren olvidar al Riziro que vimos en Isekai Quartet. Y es una excelente opción para que los fans de Rem cambien de bando y comprendan el actuar de Emilia en la primera temporada. O tal vez no, ya saben como son los Team Emilia y los Team Rem. Del 1 al 5 le doy un 5. Sonará muy subjetivo, aunque no es como si mis opiniones fueran muy objetivas. En fin, esta ova supo contar una buena historia de orígenes aún con ciertas falencias. Y pudo mostrarnos aspectos que no se vieron antes en Pog o en el mundo de Riziro. Así como que también esta ova justifica el comportamiento de Emilia en su ova y la primera temporada. Aunque como ya mencioné, las Emilias de ambas historias tienen una incipiente pero existente motivación. Pero, díganme ustedes, ¿Creen que esta ova es importante para comprender más a Emilia? ¿Por qué sí y por qué no? Dejen sus respuestas en los comentarios. Yo los voy a leer con gusto. Bueno, me retiro. Ya me dio pereza mencionar las reglas, así que no olviden darme like, compartir el video. Así como también no olviden suscribirse y activar la campana de notificación solo si el video les ha gustado. Síganme en las redes sociales que dejé en la descripción. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima.